Además de los festivales, tenemos la escuela de música, tenemos el conservatorio, la escuela de danza, hay una escuela de teatro. Todos estos artistas amateurs de Vitoria Gasteiz también podrían tener una oportunidad de darse a conocer, de fomentar y de desarrollar su trabajo. La respuesta era sacar una convocatoria a la cual pudieran presentarse aquellos locales de hostelería que a su vez contrataran artistas vitorianos y vitorianas para sus espectáculos. Lo importante es tener ideas, saber expresarlas más o menos porque si no, aunque no tengas igual muy claro desde cualquier servicio municipal que tenga relación con la idea, te van a echar una mano y la posibilidad de decir yo he mejorado la ciudad en algo. Gracias por ver el video.